Hola, ¿qué tal amigos de mi sangre latina? Me encuentro aquí con una belleza. ¿Cómo te sientes de estar en la alfombra roja de los Latin Billboard? Pues feliz porque es mi primera alfombra, mi primera experiencia y estoy encantadísima con tanto latino reunido, tanta belleza, tanto talento junto, pues estoy súper feliz de estar aquí. ¿Qué expectativa tienes para estos premios? Aparte de visitarlo, ¿vas a estar festejando? Pues claro, además que ya vi los artistas que se van a estar presentando y soy fanática de todos, así pues que voy a pasar una muy buena noche con tanta buena música latina. ¿De qué diseño hoy vienes vestido? Estoy con un diseño de Gustavo Cadile y mis joyas son de Daniela Cromfo. Ok, ¿les puedes mandar un saludo para toda la gente de mi sangre latina? Un beso enorme a toda la gente de mi sangre latina, soy Sabrina Seara y pues espero que disfruten igual que yo esta noche. ¡Gracias!